y claro que si amigos el día de hoy estamos en otro nuevo vídeo esta ocasión nos vamos a ir a trabajar a san gabriel azteca pues muy cerca como para ir a tulantzingo entonces bueno vamos a preparar las cosas bueno más bien ya están preparadas las cosas pero ya vamos a empezar a cargar y espero que les guste mucho este vídeo porque vamos a ir a sonorizar a grupo nas ya han visto las producciones chidas que montamos con ellos entonces pues bueno esperemos que nos vaya súper bien esta ocasión pues bueno vamos a montar algo de audio algo de iluminación es la primera vez que vamos a sonorizar con el sistema matur 208 entonces aquí está la prueba fuerte para que les recomiende este tipo de equipo para sonorizar entonces bueno ahí está mi papá y vamos a mostrarles cómo cargamos esta ocasión cómo hacemos como un tipo de juego de tetris porque ven que esto es como un juego de tetris debido a que la camioneta es pequeña tenemos que ir acomodando todo correctamente para que quepa todo el equipo porque esta ocasión si va algo de equipo entonces les muestro cómo se ve producto final de la cargada porque ya está todo cargado chéquense que ya no le cabe otra cosa más al a la camioneta de hecho ya está al full tuvimos que poner pues cosas arriba que en este caso pues de la escalera otro tramo de estructura porque el día de hoy vamos a hacer un diseño diferente y este pues los tripies para las pantallas en esos tripies grises colgamos las pantallas vale pero chéquense que pues ya va todo bien pues bien pues precisamente para que tampoco se vaya a caer de los que estos son los ensimados y entonces freno siempre que proponer los frenos para que no se muevan y posteriormente lo chido o curioso es de cabra metimos los los matur con caja los íbamos a echar sin caja pero buscamos otra manera diferente de acomodarlos y quedó súper bien quedaron tres encima ditos como vieron en el vídeo y este y uno parado entonces sin problemas la verdad es que ahora sí la acomodamos bien chido va mucho audio mucha iluminación y bueno para la camioneta chéquense con eso no necesitamos más vamos a ver qué tal nos va ahorita nos estamos viendo vamos este vamos ya y claro que sí amigos pues bueno hemos llegado aquí a san gabriel azteca donde vamos a estar trabajando vamos a estar trabajando en este salón si está algo grande posteriormente y bueno está la parte de atrás está la parte de atrás del salón por aquí metió la camioneta mi papá y déjenme platicarles que nos vamos a conectar en el post entonces el post está hasta acá pues si está algo lejos vamos a ver si alcanza los cables tenemos suficiente cable precisamente y la luz al parecer está buena ya habíamos venido a hacer este un chequeo del lugar la luz estaba buena digo hay que bajar dos líneas nada más hay una línea en el salón por eso hay que bajar del poste necesitamos 220 y bueno por aquí ya tenemos la camioneta donde vamos a estar descargando ahorita les muestro imágenes del salón porque si está vuelvo a reiterar si está algo grande pues bueno ahora sí chéquense aquí es donde vamos a estar trabajando ese es el templete que pusieron para el grupo y pues bueno les muestro todo el procedimiento en cámara rápida para que vean cómo va la instalación y bueno amigos pues esta ocasión ya terminamos de instalar ya está el audio y la dimensión probados la verdad es que se escuchan muy bien los mature estamos en un lugar pues es algo grande prácticamente es como una bodega pero bueno esta ocasión pues ya saben que nosotros utilizamos para trabajar pues chamsis ahorita están están trabajando las escenas posteriormente falta afinar detalles porque faltan digamos posicionarlas bien hay unas cabezas que quedaron pues algo chuecas entonces hay que reposicionar desde aquí pero pues bueno eso es muy muy fácil y esta ocasión pues déjenme comentarles cómo estamos trabajando aquí en la mezcladora pues normalmente tenemos tres mezclas la mezcla master que es la de la salida lr de nuestros sistemas y tenemos otras dos mezclas más son dos monitores los que tenemos conectados que son el este es el primero este es el segundo entonces tenemos dos mezclas vale este y pues ahí está mi papá ya está probando todo y pues bueno san gabriel azteca hidalgo y bueno vamos a ver qué tal nos vamos al ratito ahí están funcionando las mini beam déjenme este comentarles que acerca de la iluminación estamos utilizando para baño de color hacia la cara pues par led 54 por 12 por lado estamos ocupando la led bin 120 recuerden que estas las tenemos a la venta y bueno ahí están las led bin 120 jalando bien chulada estas cabezas son de 120 watts las de allá arriba son de 65 watts al rato ven la diferencia que tal se ven las dos la verdad es de que las dos me gustan se ven muy padres está en lo particular pues la carcasa es metálica en cierta parte porque bueno esto es plástico pero la mayor parte es es metal para que pues sea de un zorrudo más más canijo las de allá arriba pues son 100% plásticas las mini beam por eso es que el costo pues es más mínimo a comparación de esta cabeza móvil que se ve pues de hecho hasta luego luego se ve más profesional que la que la mini beam de 65 watts potencia pues sí dan más que las mini beam pero al rato les mostramos más imágenes para que vean qué tal se ve qué tal lucen las iluminarias vale ahorita nos vemos sonido 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 Tiene dulzura Un mar de amores para dar Siempre me quiero aprender y 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 Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y claro que sí amigos, pues bueno espero que les haya gustado mucho este video Ya tiene pues algunos meses que lo grabamos con Grupo NAS Pero pues no lo habíamos sacado Espero que les haya gustado mucho el contenido que realizamos de este evento Estuvo muy chistoso lo que grabamos en cuestión de grabar la camioneta De cómo vamos acomodando las cosas, nunca habíamos mostrado eso Y en cuestión pues del audio y la iluminación pues se escuchaba y se veía muy bien Las mini BIM pues ya saben que es una gran opción, costo-beneficio pues están súper excelentes Pueden cotizar esos equipos con nosotros Tanto la BIM de 65W como la de 120 La de 120 pues dejen de comentarles que sí es un poco cara Pero también vale mucho la pena En especial porque pues ya esa ya viene con su case Y ya viene de más uso rudo Pero este, pues bueno, al final de cuentas las dos son muy buenas opciones Y pues en cuestión del audio pues también pueden cotizar el audio Si les gustó, si les agradó, cómo se ve y cómo se escucha Te digo, no es lo mismo escuchar en el video que escucharlo en vivo Pero la verdad es que los MacTour son una gran opción También costo-beneficio, por eso es de que los adquirimos Se escucha otra onda el audio Porque si notamos la diferencia entre los T15 y los MacTour 208 Es pues completamente muy diferente El sonido de cada uno de los parlantes Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video No queda más que despedirnos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!